Entonces que, o sea, pero el protagonista es el que se convirtió en lagarto, ¿sí? Sí, y una vieja, que se llama Nikaido, que pues, la vieja es re poderosa, o sea, tiene técnicas de lucha y sabe pelear, bueno, y lo ayuda a él a veces a buscar, pues, a buscar magos, a atrapar magos cuando estén en el tal hoyo, y para descubrir, pues, la verdad sobre él. Pero casi sí, y entonces él para descubrir la verdad sobre él, tiene que coger a los magos y tragárselos, o sea, coger y meterlos dentro de la jeta de él, y dentro de la jeta de él sale una persona, y esa persona mira al mago y le dice algo. Entonces el lagarto después los escupe y les pregunta qué le dijo la persona que está dentro, y según lo que le diga, él sabrá si es el indicado o no, para decirle la verdad. Pero re extraña, ¿no? Sí, es re loca, es una vaina re loca, y a veces aparecen bichos y les pasan unas mierdas muy locas, a veces les pasan cosas locas, y cada mago tiene diferentes poderes, hay un mago que tiene el poder de convertir todo en hongos, es como uno de los más poderosos. ¿En hongos? Sí, sí, en hongos, cualquier cosa orgánica la puede convertir como en hongos, o eso es lo que hasta ahora he entendido. Hay, no hay de todo, hay magos de tiempo, hay magos de todo, todo tipo de magia. Hay uno que puede crear copias, copias de personas, y usa pavos, creo que usa pavos para hacer eso, para crear las copias. Y hay varias cosas ahí locas, al principio yo decía, esta mierda no la entiendo, bueno, como el primer capítulo decía, pero tan raro, y ya después como que volvió a intentar verlo, y dije, uy, no, esto está muy chévere. Y además cada capítulo cierra con algún momento épico y lo deja uno como... Ah, no, esto está muy chévere. es que mentira que le hicieron mucho daño si a pesar de que falle una habilidad bueno la la bicha esta patas de cabra ya se gasto casi todo el maná si me quiere hacer daño le va a tocar estar recargando porque no va a poder hacer mucho que estruunto ese man mira ahí llego a ayudarlo el el cacique ah no lo mataron ah si si lo mataron al gran uy ahora si que me baja de verdad mucha vida la la patas de cabra me voy a poner un guaro si no después llega por ahí un jungla esta joder venga venga ay pero en los dos porque odia mucho la verdad ay no se ha muerto demasiado no lo mataron lo mataron lo mataron hijo de pucha lo mataron un hombre a un marzo buena gente buen hijo buen esposo críe a las mujeres y a los hijos es un bobo hijo de pucha es que le pagaron de la mujer. Dicen señores, yo se como sabía tanto de esos señores. Ah no sé, me contaron. Como las cuchitas que tienen, los hijos saben que son nyeros, que son ceras ratas y los atrapan y aun así las viejas no quieren aceptarlo a pesar de que ya no lo han visto. Y los han visto en esas. Y no, y las cuchitas, ay bichirito no, ese es bueno, ese es buena gente. Estaban por ahí, las robaron ellas mismas y todo. Sí, las han robado hasta ellas, les han quitado plata y todo, las maltratan y les cuchitas, no, bichirito nunca robaron, ay, él es una persona honrada. La cuchita es un peligro. Cuántos guas, ay, solo me queda esta galletica, solo me queda una galleta. Voy a levantar con ella porque no, no, y aparte no tengo guarda. Voy a caer si este man le pone un guarda. No, pero, ah, me puso este guarda. La que al menos lo hizo, me hizo el favor. Y esa fue donde mandó esa habilidad. Bueno, ya casi llego al 6. A ver cómo me deleteo a esa pata de cabra. No, que es que yo desconozco aún todavía las habilidades de este, de este bicho. Es nuestro enemigo, esperen, ¿cómo? ¿Quién es? Ah, sí, el Aphelios, que no le conozco aún todas las técnicas ni sé cómo funcionan en tres paila uno, como que queda perdido ahí. ¿Por qué se puso de frente de nosotros? Claro, sabía que la bichesta nos iba a poder mandar y todo lo que nos quería mandar. Ay, yo quería hacerles el baiteo como para, como, para ver si de pronto me atacaban. Ay, ay, lo van a matar. Me largo, yo voy acá. No, esa llegue el jungla de ellos y me deleteo. Me mande alguna miercoles. Adiós. ¿Quién no está? Sí. ¿Quién no está? ¿Cómo? Anoyé. No, que si hay allá del mí. ¿What a fa? Ay, ya se quedó marrón. ¿Qué? Te dañé tus piernas. ¿Qué mundo tan aquitreado? Bueno, voy a poner este ward. Ah, no, pero no, porque si este tipo se... Ah, ese ward. Ahí se pierde. Dame las piches. Ahora pongo un wardcito normal. Que ahorita ya cuando... Que lo vuelva. Coloco el otro. A ver si al menos parmeo. Ay, no. Me parece que se cagó. Si quieres decir... Yo que culpa... Sentí como ese oleo de olor a mierdita. Se cagó. No. jajajaja jajaja jajaja ya lo confirmé porque ahora sí llego severo loco ya lo confirmó porque fui a saborearlo y a ver que aquí no pero hace top si y tras de que fue un victor mmmm hay como un mini lag aquí llámenlas y che a ver dónde están perros les quiero ver a ver a ver a felios a ver ven acá ven aquí muere maldito aaaah nah no alcanzo a atrapar este nah no mi hijo eso no no funcionan las cosas no no que se largue o si no la felio le manda le manda alguna vaina y lo mata viene otro niño y lo mata no 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 non no no ha muerto un enemigo sale un enemigo muy ya cuantas muertes se ha hecho A2 pero bueno al menos no ha dejado crecer al 400 ese es un fastidio ya grandecito Sí, dos y dos asistencias, voy bien. Ay, que man es muy bruto. No, 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 ¿qué está haciendo? Ay, la ha matado, la ha matado. No, pero pa, ahí la llegó. Sí, era obvio, era obvio que iba a llegar un tipo de... Ayudarle al... Ok, el Bran se fue para abajo. ¿El qué? El Bran se fue para abajo. Ah, no. El Corpo, para el Becker. ¡Cofelion, muere, muere! ¡Ajá! Con que escondiéndote aquí, maldito jugular. ¡Ojo! Ah, no. Pensé que era el que estaba ahí, pero no. ¡Y lo matan, lo matan! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡No lo! No le puede funcionar todo ese señor. ¡No, no, no! ¡La cagó! ¿Qué hace? ¡Ah, bueno! A menos que el Casis de verdad venga a ayudarlo. No, pero no. No, pero ya se murió. No. Y ahí el Casis no puede hacer nada. Pero que sí. Ah, sí, sí. Llego a esta bichita. Dale, Casis. Dale, 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 dale. No, no. Muy cerca a la torre. ¡Masiado cerca! ¡Uy! Tan poderoso. ¿Qué Casis? Claro, es que lleva 7 muertes ya. Está bien, está bueno ese jungla. Llega otro jungla y lo matan. Parece muy dulce este Bran. Que va mal, hace un daño del asco. ¿Quién? Se borró al Kalix, el Bran. ¿Sí? Sí, se lo borró. No. ¿Y con qué? ¿Con el ulti o le metió varias y ahí sí el ulti? Le metió el compito ese efectivo que tiene ahí. Sí, es que ese ulti es poderoso. ¡Ay no! Ya sé que pasó el tiempo para que nos den monedita a las torres. Si me ha fijado. Aún así vamos a destruir esta torre. Es que los japoneses descubrieran que jugar con el Nintendo. Si no nos producirá epilepsia. Agárrala bien bro ya. En el cerebro permanente. La epilepsia. Ah, maldito bicho. Marcándome, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Se vino este tipo de puertas. ¡No! ¿Pero por qué se queda? Es un animal estonde. La verdad que es bobo. ¿Cómo va a ser que se queda? Tuvo todo el tiempo para haberse movido a la línea donde lo estaba. Ah. A ver si se queda. A ver si se queda. Ojo que va para allá el bungla creo. Para allá para mi va a ser. Pero yo me lo muevo. ¿Se le que? ¿Se le muere? Creo que yo... Si se pone a la línea tú se lo mato. Ah, tiene. Ah, se creó. Va para encepirra. ¿Ese bicho estanque? ¿Si se lo puede llevar a usted? Sí, claro. Es un combo. Sino que tiene resistencia mágica. Ah, vieja tonta. Uy, qué... Uy, esto es mi vida mía. Es por el aphelius. Si no hay la deletía va a mandar alguna otra cosa. Una semillita y... La fe muere. Pero no. Tenía que tener a la romita ahí al lado. Tenía que ser el... Tenía que ser el aphelius del ocho. Ok, aquí no está el mid. ¿No? Entonces si tu puerta está por acá escondido. Pronto por acá mirando a ver qué momento nos manda ulti al... Alvarus y a mí. Sí, yo creo que he hecho para abajo porque aquí no está. Está esperando por ahí escondido. ¿Qué momento? ¿Qué momento manda? ¿Qué momento manda? Ah, no, se fue para... Sí, se fue para arriba. Vean esto porque no le ayuden. WTF ese. Uy, ¿cómo fue eso? WTF ese Víctor LAL. Ah, yo no me he dado cuenta que el... Que casi es... El perfil es... Y... Felipco. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa? Pues que le llamo a Felip, hermano. Ah. No, no. Sí. Este varus. Y es que el varus le ha dado 4 muertes. Alvarus es... Alvarus de la arena. ¿Vale? Pero si a Felip... ...yo creo que... Incluso así sí necesita el support. Dicho... Tiene buen poder. Trae a los enemiles. Claro, yo sí decía otra vez que había... Ah, qué huevo, pensé que fue mucho de mierda Bueno, me voy a echar para dar que aparezca Ay, mierda, los... Los murieron Ah, los... Es que él casi se llevó Fue a la... a la bicha que cura Ay, lola, cagué No, baila, ahí ya no... Ay, qué pretendía Ay, huevo, puerto ¿Es que se muere? ¿Qué? Ese, ese no se muere Digo, ese... ayer no se muere Si no hubiese tenido flash, lo mato De hecho está aguantando muy bueno Este es el baru Parece que le echan el... el focus, pero es que también nadie... Ah, llegaron más, llegó más gente Ahora sí, 3 vs 3 Es igual, es una mierda El Bran, ¿cierto? Sí, el Bran Que se escondió ahí detrás de las maticas Están esperando a que en algún momento estemos cerquita Para mandarnos la ult y el perro Uy, uy, ¿a quién dejó así? Ah, qué bien se lo llevó Lo quemó, ¿cierto? Ah, es cierto Me ha ocurrido que se murió Sí, 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 fue buena porque lo dejó con nada Y lo quemó Ay, qué perca No, no, no Ese, este, este va a dar bobo ¿Qué? No, yo la tragué No se aleja No, y ahora van a destruir la torrecita Ahora vienen, bueno, a menos que Ah, no, ya se dieron cuenta del Kassitz Pero tampoco estoy haciendo como mucho acá Cuidado Kassitz Yo, viejo Viejo Solamente hace dicho Así le dan Ah, no Nos regalamos el dragón También Y es uno rojo ¿Uno rojito? No, baila Y el Kassitz solo conmigo no Nos vuelan Grupa pelito Tenemos que dar a tirar Para probarlo Grupa pelito Como que se va a lanzar a robarse Uy, se lo roba Ah, sí, pero No, no alcance a hacer ni mierda Y el Ese Barro no lanza nada bien Lanzó esa ulti Se la Se la Se la Se la conió Y horrible A ver si al menos se lleva a este tipo No, no, no Córrele mejor Lárgase Perro No, baila No, que mentira Ay, miércoles Uy, pensé que este hijo de puta Que nos iban matar a mí Al Al robo este Fin de ese hijo de puta Toda esta que tumba Ay, no me había fijado Que el pirata estaba ya tumbando a mí Tumba, tumba, bot Sí Y al igual hasta allá está Fragilita La torre Por lo menos que con la satisfacción De haberme llevado a cada uno de estos Que mentira Sebran Bien mal que va ahí El hijo de puta Al meta Si, si Está haciendo buen daño De todas maneras Pero ahorita Se lo llevó Fue con una explosióncita ¿No? El efecto El efecto De las explosiones Las que se acumulan Y le ganó al top Yo no pensé que Ah, no, no Puedo irme de acá Hasta que este Varus no baje Bueno, yo veo Los bichos Los bichos acá quieren Podernos Ay, Dios, Dios Es que el Varus Yo no entiendo O sea, él tiene el ulti Y el afán Lo manda por allá Quien sabe A los minions Porque nunca Nunca se lo ha pegado A una persona Para llevársela Para encadenarla Ah, mierda Ha muerto un aliado Sí, qué rico ¿No se fueron? Tan raro ¿Qué se habrán ido? Ah, ah, los demás se habrán ido Ay, por fin Cuando hice un mando Esa habilidad Ay, güey Ya se salvó Por el Por el ulti Tío, la oscura Ay, Hércules Nooo Bueno, al menos Llévenselo 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 Ay Y ese Varus Nooo Se Varus Estoy muy manco, güey Pari No, papi Yo quiero verte, güey No voy a dar la palabra Verás que estétala Verás que estétala Pero es que estétala Ay, este, güey ¿Qué pasa? ¿Por qué se queda ahí? Pero es que estétala Llévenselo No, ahí de verdad El que ha ayudado harto Es el Kacix No, es que se va a dar Este hueve Usted también tiene Harta muertes a su favor Y este bicho también O sea, en verdad Cada bot Das pero vasco Das asco ese Ese Varus, güey Es que ¿Qué tal Silvia? Ahí está el ulti que he hecho Sí, sí Por eso Por eso, no Es que cuando Ay, no, se ha descachado Unos ultis Horriles Uy, qué buena De verdad ¿Se los llevo usted solo? No, no No, es que ya borro Ya tengo dos ítems Pero debe borrarse A ese bicho Que es casi como Como un Ay, per fuerza Que vino esta bicha A joderme la vida Otra vez Está armado daño, güey Y viene solo para quitarme Los benditos Wars Qué fastidio Solo por los benditos Wars No viene fastidio Solo por los monedos Hablando Me hizo acordar Que me vi la de También la película De Superman Hijo Rojo Uy, qué chévere Muy buena Bueno, ¿nos metemos o qué? Es que no confía en ese Davos Ah, no No, de hecho ya se dieron cuenta Porque creo que ahí tenían Warcito Ya se dieron cuenta De ustedes Pues, me viene Ah, ve Mire, perro Me estaban esperando Allá detrás Del, del Uy, qué hipofuercas Qué malditos Me estaban esperando De razón Que no les dio miedo El baiteo ahí Ixi Pues, maldito Ay, miren Uy Este Varus Casi se deja otra vez matar No, pero se murieron No, pues igual fue Ahí 1 por 4 No, por 4 No, por 4 al menos Esto es bueno Ya, Varus, marica Ya, Varus Y aquí tiene el Varus del 8 Ay, nos van a tumbar No, me voy a poder No, voy a poder caminar No, voy a poder caminar Mees Vienen detrás del Kacisk Pero Ya, lo dejaron en paz Vamos a ver si dos fantasmitas revelan por ahí a alguien Cetra No, se largó el que estuviera por ahí y se largó ya ¿Será que le campeó? ¿A quién se le fueron los Cetras? Sí, pero a mí es muy difícil que me agarren Todo lo chinga este campeón Que mete y se mueve Se puede escapar rápido Sí, sí, con su bichita sí, claro, se puede pegar, bueno, escapar Este campeón es bien, pero mientras vamos a dar todo eso Miércoles, la torreta El Bram va para bot Ahí va, ahí va para bot Se metió por la jungla, se metió por la jungla Ah, qué miércoles, ¿para dónde apuntes esta miércoles? Sí, sí, no Se fue para el dragón ¿Se fueron a ser dragón? Ah, no No, no Ay, qué... Bueno, estoy buena Ay, este va a matar la ulti Cuidado Parión, si es que estoy fit, perro. Por fin me lleve a la feliosa. Ay, tenía que ser este perro. Muérese al menos. Se atrapaba ahí. Ay, te salvé, perro. Ay, de buenas. Uy, qué buena soy. Matelo, matelo. No, baila. Ya se le dio valor. No, al brinco. ¿Sí, será? ¿Pero no se muere? ¿No lo mata a la torre? Nah. Uy, parce. Muy, muy, muy buena. Que me devuelvo. O sea, de brinco y me devuelvo. Bueno, vamos a ver si podemos romper mil. Y el casicique está que se lleva todo lo que puede. Sí, sí, yo por delante... Se le metió todo lo que pudo a... a top. Bueno, yo me largo porque no tengo mana. No, yo aquí solo si no baila. Me tocas por ahí medio puseado. Pero solo no hago mucho, la verdad. A ver si podemos colocar algunos wads. Para no dejar esto tan... Baila. Y al menos ya nos protegemos. No, yo aquí no puedo. ¿Qué pichos es un fija... No, pero... Ah, por ahí está el... Pirata, pero... No, mi hijo. Así no. Así no. Bueno, el que me aparezca por ahí lo borro menos al... al tromble será mi hijo de digest es que si tengo ganas de borrarme a alguien matela, matela ahí no puede nada buenísima 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 todos confiados pensaron que ahí se iban a salvar y venga perro que buena cantidad de vida la que le quito a ese bicho ah ay no se voló no volve no ahora si esta ese pilot esta en cd aparte se van a matar de dado bien ahhh ahhh y lo mata el apelios ahhh lo atacaron se lo llevaron ahhh este man porque no le casca ahhh es porque quería irse detrás de la pelios uy por fin varus jajajajaja osea que eso es una mierda si si por si el varus tenía una sala muerte a favor de el y mire ahora el teatro tiene 3 porque se llevó a 2 ahí que bien esta haciendo el dragon el dragon de coronabiris coronabiris vamos a vamos a matar algunos minions para ganar esto perdonapiris me hablo con este señor con el que con el que trabajo me preguntó que como esta el coronavirus acá y me comentó que como estaba él vive en en Utah si y que allá habían cerrado varias universidades uy en serio si que habían cerrado universidades colegios escuelas si estamos en eeuu a pesar de que allá osea se en eeuu se infectó primero que italia pero italia la esta pasando ahorita re mal osea si al menos ha podido controlar y eso que en nueva york eeuu también ya tuvieron que contener creo que una un sector de nueva york tuvieron que ponerlo como en cuarentena por pues por toda esta cuestión de de evitar mas contagios pero pues al igual estados unidos antes lo estaba manejando mejor pero uy tremendo lo que usted me dice que por ejemplo allá en Utah y eso porque si no esto es mal Utah es sureño no es un estado sureño pero no recuerdo cuantos infectados hay actualmente o cuantos habían reportado y entonces que le propusieron a usted que le trabajo entonces uy se me quedó uy se me quedó ay marido como fue eso pero pero osea es que fue loco porque ese bicho estaba con buena vida y aparte estaba lejos ay 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 que hice matelos 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 por favor matelos que sirva ese wifi excelente perrito uy que así se llevan al casix ay ay me la lleve me la lleve esta perro nooo no por el hambre siempre por el hambre ay la mato la mato mis matas la mata que mata perro espera la mata que mata uy se me la mata que mata uy se casi esta que vuela uy pero usted si es que lleva la red uy se usted se va a ganar cofrecito ahorita porque lleva 17 muertes y solo 5 5 se lo ha matado si no se dio grata fue mal conmigo esta poderoso 17 muertes ay ya le tengo el tiro usted vale ahorita 350 de oro y lo matan el que lo mate se lleva 350 de oro voy a ir mid porque ya esto ya toca a terminarlo ya esto toca es yo no se al igual esta gente cuanto a no ya estamos casi en lo mas alto de nuestros niveles ya para que esta gente entre comillas se pueda armar mas ya para que esta gente entre comillas se pueda armar mas no no creo bueno aquí van van a mandar fantas ah fue pucha por allá este bicho lo tienen atrapado no van a matar no lo murieron perro lo suicidaron lo suicidaron lo suicidaron como a hitler no creo que como si que a hitler lo suicidaron eh que así fue que dijo esta china estaba contando sobre hitler y de momento dijo no y es que a hitler lo suicidaron no niñueles como es este se van a suicidar van a suicidar ah esa gente se fue para hacer ahhh era obvio pero perdieron Más pendejo Que es mi ulti ahí No, amigo No, ay, Diosito Uy, me saltó el ulti, alcanza a saltarme el ulti del Bran Pero lo bueno fue que como no tenía con quién rebotar No se rebotó ahí con nadie Ahí se le voló Se le voló el Bran Sí, se le voló el hijo de Lilia Maldito Bran Kier es el hijo de Lilia Ah, no Sí, se le voló porque brinqué Y el hijo está mal Listo Winner Vamos a Mario Kart Ay, quería mandar el ulti Victoria Victoria de la victo Juta Gracias.